JV Music Acostumbado aquí, estamos fumando aquí, todos lo hacemos aquí, ojos bien rojos así Ojos pequeños ya no se ven, ven, yo te invito al pecado aquí hay, sí, aquí se goza así, sí, exhausto no estoy de fumar, na, siempre canto yo la verdad, ya, debajo del snapback, cargo cuernos yo de satán en la calle da el bang bang, yo la quiero de ganar, na, bien atrapado aquí, sí, sí, yo soy el MC, sí, Un traje de millones de votos que suelto yo de rap, después mi mandíbula ya no puede parar, se siente la extremidad, el callejón que se mafia, el menú se afoga, pende, fuma, inhala, exhala, vida más tronada que la matraca de cerro que suena en la madrugada, y todo viene de aquí, sí, ven a fumar, aquí, sí, ven a vagar, aquí, sí, yo me la paso así, sí, 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 estamos tumbados aquí, aquí, estamos fumando aquí, aquí, Todo hacemos aquí, ojos bien rojos así, sí, estamos tumbados aquí, aquí, estamos fumando aquí, aquí, todo hacemos aquí, aquí, ojos bien rojos así, sí, siempre fumamos la weed, improvisamos aquí, aquí, si no tengo para un toque me fumo la pinche puta hachís, De este lado cargo mi rap, pero con un pinche estilo de trap, para que suene en toda la ciudad, no me canso de decir, no me canso de cantar, yo solo quiero volar, solo quiero estallar, hasta no poder más, estoy atrapado en la jungla, puro mono que si zumba, andamos en las penumbras, a oscuras no hay cura, somos la nueva enfermedad, A todo ritmo me voy a trepar, nunca me voy a agüitar, sigo vivo pa' contar, todo lo hacemos aquí, aquí, no somos un maniquí, todo lo hacemos aquí, aquí, verdad expreso de mí, de mí, todo lo hacemos aquí, Estamos tumbados aquí, estamos fumando aquí Todo lo hacemos aquí, ojos bien rojos así